Por honor, muchos me lo pedíais Y ha llegado el momento En los últimos dos vídeos que hice de por honor En el Uno de ellos me pedíais Chamana y en otro Afira Así que estos son los dos próximos vídeos Que voy a subir De De for honor Vale En este vídeo El héroe que más Me pidáis Que no se haya jugado ahora en lo de El día de la chamana El día del guardián El personaje que más me pidáis Que no se ha repetido Lo jugaré En el próximo vídeo Y en el vídeo de la chamana Os voy a pedir también que me digáis El personaje más Pues El que más queráis Y el más repetido Lo mismo, también lo jugaré Y así vamos ahí De dos en dos Venga Vamos allá Vamos con Afira Que es un personaje que lo he cogido poquísimo Pero muy poco Lo he escogido De hecho Bueno He llegado a prestigio 1 Mira No es el que menos Menos es la pirata Pero vamos Que es uno de los pocos Bueno y menos es El que hay así Pero vamos Que son personajes Que he jugado poquito a poquito Solo para Ya de la última época De la última etapa En la que solo jugaba Para Ver El día de tal Y jugar Venga No me enrollo Vamos a jugar Venga gente Vamos Que foto más guapa O sea Yo cada vez que entro Al juego Veo cosas diferentes Este personaje Tiene muchos movimientos Muchos mixups No me lo sé O sea Me mira un poquito por alto Ahí en plan Opciones tal Opa Vale Pero vamos a ir aprendiéndolo Sobre la marcha Opa Lo cual es bastante peligroso Pero mixups Pero bueno El que sabe Sabe El que sabe Sabe Y el que no Pa' dominio Vale El que sabe Sabe De forma El que no Pa' dominio Vaya Masecar botones Contra gente De espaldas Vamos Fuerte Fuerte Ya le voy Ya voy Entendiendo Según voy jugando Ve lo que acabo de leer Ok Ok No No Va Va Ay mi madre Bueno Bueno Ah Para Estupendo Re bueno Mira por donde están los enemigos Bueno Vale Vale Mira donde están los enemigos Si tú eres de los míos Si tú eres de los míos Te doy un pepino Apa Apa la papa Apa la papa Apa la papa Vale Ah una cosa He oído He leído Me han dicho Que ahora los asesinos Tienen la guardia Permanente No es No es de esta que se va En serio Que manera de Estandarizar Todos los personajes No No Opa 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 Ahí no tiene esta Mira Saltas Salta por favor Ay Coño Al final me va Me va a remontar O que Estoy pensando Como para hacer cosas nuevas Y no debería Debería de continuar Con lo que estoy haciendo Que me está funcionando Y ya está O sea No debería de improvisar tanto De querer aprender tanto O sea Estoy haciendo un Todo lo que hace Zafira No Vamos a ir con lo que funciona Vamos a ir con los misaps Vamos ahí Por ejemplo Uy que lento ¿Ahora sí? Oh No Vale Ya está Ya está luego ¿Vale? Y hasta luego Primera partida De puta locura Hola ahí Tengo poderes Tengo poderes Tengo poderes Primera partida Primera victoria Me gusta Toxic ¿Qué? Toxic ¿Por qué? ¿Por hacer un emote A la cámara? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Le ha molestado mucho Que le haya Que haga un A la cámara Un Un malabar ¿O qué? Anda Tira para allá Tira para allá Tira para allá Venga gente Vamos allá Vale Tenemos Tenemos Un Blackfriar Vamos a dar la cañita La fila está Vamos a ir Pues Empezando con cosas Ya un poquito serias ¿No? ¿A qué? Ah mira Uf Qué pena No Amigo no Vale Vale Todo eso Y un poquito más ¿No? Y toma eso también Me gusta Me gusta Vamos Gritad mi nombre Y hola Y esto es mi nombre Coño Coño Apixelada ahí ¿No? Va a ser un enfoque De cerca Caron Enfoca a estos otros Que es el mejor Uf Ah buena mago Uh Vale No eh Uf No tienes No tienes que dar Sin stamina Bro Uy Vale Ok ok No problem Vale No problem Oh Que mal calculado Por tu parte Vale 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 Hop Hop Perfecto Y malabares De magneto Mira Le gusto al público Eh Oh my god ¿Qué es eso? Uy Coño ¿Estás ahí? Vale 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 ¿Desde cuándo se escucha a gente hablar así? Vale 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 Vamos Llegó tu papá Venga ahí afuera A combate capo Pero no puedes decontrar Magneto Magneta Vamos allá Venga Gladiador, proceso rápido, ágil Empuja, mueve A Bumba Yo también, vamos a ver, ¿no? Quién puede más, let's go Ya, ya, ríe, ríe Ríe, que ya verás qué gracia te va a hacer ahora Ok Vale, ¿te hizo gracia eso? ¿Y eso? Muy bien Ah, vale Ah, vale Ok Quita ¿Dónde vas, capo? La vieja es confiable Of course que la vieja es confiable, bro Ronda 2 Venga Maldita Buah Lo voy a sacar ahí, ¿eh? ¡Magneta! ¡Wins! ¡Ay, Dios! Concentración, gente Concentración Siempre que cojo un personaje es como que vale, voy a ver qué hace a los botones, no sé qué Pues a veces hay que parar un poco, ¿no? Si con el buscarle no jugaría así, tan tan alocado, pues no lo hagas con él tampoco ¿Qué es lo que nos pasa cuando cogemos un personaje nuevo o que hace tiempo que no jugamos, ¿no? Con él, como que venga voy a hacer todo lo que puedo hacer con él No, relájate Complicate, dice Ya dijo él Uf Bueno, bien, gente Uy, uy, mira eso Bueno, bro Fucking incredible Vale, jugamos como pues como buscarle Pausado, viendo qué hace Me muevo Entro cuando tengo que entrar Parry Golpetón, ahora meto presión Estamina, ¿no? Venga, con cualquier personaje tenemos que hacer lo mismo No jugar ahí Venga, mete todos los botones, joder Ok Ok Vale Vale Vale, bien ahí Las termina de hila, a ver, ¿cómo anda? Oh, 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 oh Y me ganó mucha ventaja ya Me llevo a coger mucha ventaja Ronda 5 Va Sí, 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 lamentate Venga, va, vamos No No Ah ¡Ay, Dios mío! ¡Con lo sencillito! Si le llegó antes, cuando le metí el pesado por arriba. Si le llegó a meter desde la izquierda, lo hubiera botado contra la pared y lo hubiera matado ya. Menos mal, ¿eh? Espero que os haya gustado y entretenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, mi nombre de Cienfuegos. Si te destrocioso, yo estoy online. Recordad poner abajo con qué queréis que juegue después. ¡Chao!